Ya estamos en vivo. ¿Ya empezamos? Ya empezamos. ¿Nos esperamos tantito o empezamos en... No, nos esperamos tantito. ¿Sí? Todavía no se conecta, ¿no? No. ¿Empieza? Nadie. ¿Nadie? Ahora sí estamos... Nadie. Solitos, solitos. Nos dejaron solos. Nadie, nadie, ni unito. Ah, sí, ya. Vamos tres. Hola, hola. Ya vamos a empezar. Recuerden que vamos a estar... Vamos a realizar hoy el armado de nuestra esfera navideña y presentaremos nuestro nuevo proyecto del próximo en vivo. Ya llegó Carolina. Hola, Caro. Llegó también Rosario Mendoza. Llegó Ninfa. Hola, hola, Rosario. Llegó Mayda. Mayda. Ninfa. Ninfa. Hola, Ninfa. Qué bueno que también te pudiste conectar. ¿Qué tal por allá el clima? Buenas noches, dice Mayda. Hola, hola, Mayda. Buenas noches. Vamos a empezar. ¿Ya están listas? Ahora nos dejaron solitas. Empezamos en cero. Empezamos en cero. Buenas noches, Miss Monse y señor Ramón, dice Carolina. Hola, hola, Caro. Ya también se acuerdan de ti. Ya se acuerdan de ti. Saluden, equipo. Hola, hola. Saludos, bienvenidos. Buenas tardes. Noches. 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 O tardes, depende de donde nos estén viendo. Sí, ahora sí. Están brillando por su ausencia. Sí. Vamos a empezar. Que si no... No se olviden de compartir. Recuerden compartir para que vaya siendo más grande el grupo. Buenas noches, dice Maestras y señor Ramón, María Arlen López Ramos. Hola, María Arlen. Bienvenida. Dice Ninfa, presidente, buenas noches. Hola, Ninfa. Diana Bojorquez dice, hola, hola, buenas tardes. Nuestra Connie Monse y señor Ramón, ya compartí muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que los... Recuerden de compartir. Recuerden las estrellas, que también es muy importante. Las estrellas. Comenten, por favor, también. Los comentarios son muy importantes también para saber si vamos bien o tenemos que modificar algunas cosas. Nos dice ya, María Arlen compartió, también Maida. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos dice Rosario Mendoza. Espero con ansias el viernes. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Rosario. No, y te va a encantar lo que vamos... Bueno, a mí me fascina también lo que es la esfera que vamos a armar, pero también a las que les gustan los muñecos. Bueno, que yo soy de esas que me gustan mucho los muñecos. Entonces, el próximo proyecto... Bueno, ya les adelanté algo. Sí, lo enseñamos al final a ver cuántas se quedan. A ver cuántas se quedan para que vean el proyecto y todas las promociones que van a ver. Y son nuevas técnicas. Es algo muy funcional que la verdad se vende bastante, se vende bastante, se vende muy bien. Entonces, para que hagamos, este... ¿Cómo se puede decir, equipo, para que vendamos, para que tengamos un poco más de ingresos y también adornemos nuestras casas? Tenemos bastante tiempo para poder realizarlo y vender y adornar aparte. Porque normalmente, no sé si a ustedes les suceda, pero a las que realizamos manualidades casi no tenemos nada en casa. Sí, suele pasar. Virginia dice, profe, un gusto verla. Ah, muchas gracias. Guadalupe ya llegó y dice, hola, buenas noches, saludos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidas. Vamos a esperar un poquitito más para que empecemos lo de la esfera o como ustedes me digan. Si empezamos o nos esperamos un poco. Vamos. Yo creo que ya llegó Prepli. Hola, hola. Bienvenidas. Yo creo que será. Pues llegamos ya a 20 personas, pues nos movemos en toda casa. Nos vamos moviendo por aquí, porque miren, el armado de la esfera va a ser muy rápido. Recuerden que cuando realicé el armado de la calabaza fue muy, muy rápido. Entonces, pues también quiero que no se la vayan a perder también las personas que se vayan conectando. Pero bueno, será porque como entramos un poco tarde, a lo mejor eso fue que pensaron que lo mejor no íbamos a transmitir. Nos dice Prepli, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, yo tengo frío. ¿Tienes frío o no? Yo tengo frío. Yo tengo calor. Nos dice saludos a todos, Prepli. Saludos. Saludos, equipo. Buenas tardes. Noches ya. Y es de aquí. Noches. Sí. Y nos manda besos. Entonces, yo creo que sí. Llegó Enriqueta desde Ciudad Juárez. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Se me trabó la lengua. Es el gusto. Es el gusto de que estén aquí con nosotros. Nos dicen Infasole pasar casa de herrero cuchillo de palo. Exactamente, exactamente. Luego, normalmente hago que los centros, el centro de mesa, coronas, entonces digo, ah, eso me lo voy a quedar. Y pues, no, no se queda. Que gracias a Dios se vende, ¿verdad? Pero de todas formas, este, ya, ahora sí vamos a tener un poco de tiempo para hacer más y quedarnos con un poquito. Yo por eso no hago para mi casa. Pero bueno, ok, vamos a mover la cámara para empezar a, este, al armado de la corona. Y que sea también el en vivo no sea tan largo, ¿no? Que sea corto. Bueno, vamos a movernos. No, 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 ok, voy. Uy, que vienen por nosotros. La patrulla. Ahí se ve, chicas, ¿se ve bien? Me oyen, me escuchan. Hola, hola. Me sienten. Sí, todavía, bueno, no han comentado nada, apenas haciendo mi calabaza, dice Enrique, ¿no? Quien quiere empezar a compartir. Qué bueno. Comparto mucho, gracias. Gracias, gracias. Comparte. Ah, yo hubiéramos enseñado el sombrero. Ah, ahorita lo he enseñado. La clase que se va a dar del sombrero. Recuerden que la clase del sombrero es en, este, es una clase. El enfoque está de lado. El enfoque está de lado. Sí. ¿Qué? Agárreme ahí, maestra. Sí. Recuerden que el aula del sombrero es un aula cerrada, pero es un aula presencial. Aquí en la cámara nosotros nos vamos a quedar de lado para que la maestra no nos dé la espalda y lo puedan ver bien y así hacemos, este, el zoom necesario y pa' que se vea bien, pues. Pa' que se vea. Pa' que se vea bien. Vale, pues. Sí. Listo. A ver. Ahí como lo ven. A ver. Yo de que ya se ve bien. Todavía no se ve bien. Bueno, todavía no veo la mano. Ahí está. ¡Ay! Mira cómo se ve. Listo. Ahí estamos bien y podemos hacer el zoom. Ok. Entonces, miren. Aquí yo ya pegué el letrero de Feliz Navidad. Lo pegué con, le puse pegamento, pegaternes amarillo. Recuerden que les había comentado, cuando trabajamos lo que son texturas, trabajamos la pasta relieve y la pintura. Entonces, en ocasiones el silicón o otro tipo de pegamento, el pegamento blanco, se estaría despegando el letrero. Bueno, el pegaternes amarillo es el que puede pegar con varios materiales, entonces no tenemos ningún problema. Por eso es de que le puse pegaternes amarillo para poder pegar el letrero. No sé si se alcanza a ver que nuestra esfera tiene texturas. Ajá. Estas texturas las vamos a realizar en la clase en vivo, pero cerrada, ¿verdad? Cerrada, ajá. Entonces, estas son las que les había comentado. Bueno, yo aquí ya pegué lo que es mi letrero. Puse lo que es mi celoseda en color café. Aquí utilicé silicón porque no tiene textura en esta parte, entonces sí puede pegar aquí perfectamente el silicón. De todas formas, el silicón, hay que ponerle suficiente silicón para que quede fijo. Si no, en cualquier momento que nosotros hagamos movimiento con la celoseda, se va a caer. Ajá. Ya coloqué lo que es mi celoseda en color café y aquí, miren, es lo que yo les comentaba. Si no les ponemos suficiente silicón, se nos va a despegar. Entonces, siempre hay que darle tiempo a nuestro silicón para que fríe y quede bien, bien pegado. Verónica Ruiz nos dice, hola maestra, buenas noches. Hola, hola Verónica, bienvenida. Y en la parte de abajo coloqué mi celoseda en color verde. Puse un poquito de naturaleza en color plata, la parte de arriba, y mi naturaleza en color blanco. Si ustedes se fijan, este tipo de naturaleza es distinta a la que habíamos estado manejando. Son diferentes modelos de naturaleza muerta las que hay. Y también aquí coloqué un poco de follaje, un poco de follaje, color verde, y coloqué lo que es mi piña. En la piña yo le puse, este, este, ¿cómo se llama? Nieve. Nieve falsa. Nieve falsa. Esto es lo que, lo que tiene. Entonces, este, y coloqué silicón para poder fijar bien lo que es mi celoseda en color verde. Bueno, ya tenemos esto. Ahora, aquí hice un ramito donde coloqué los dos botones que realizamos de magnolias. Ajá. Y este, que son lo que son las zarzamoras, lo pinté con pintura de estello en color oro y en color cobre. Cobre, cobre, sí, cobre. Cobre. En color cobre, ya es conforme los, los pinté. Hice mi ramito para empezar a colocar en esta parte, porque tiene que sobresalir. Ajá. Entonces, voy a colocar silicón. Ya por acá llegó. Ah, alguien dice, hola, buenas noches equipo, saludos. Creo que es linda. Hola, hola. Linda de Oaxaca nos dice, hola, buenas noches. Hola, linda, buenas noches. Qué bueno que nos acompañas. Primpili quiere otra maleta de pinturas. Ah, qué bueno. Daniela Castillo nos dice, buenas noches. Veneranda Figueroa dice, hola, buenas noches. ¿Quién? Veneranda Figueroa. Ajá, ya. A ver. Yo me voy a auxiliar de las pinzas para no quemarme, la verdad, eh. Que si no, el silicón caliente quema su bastante. Ya uno no está acostumbrado desde que uno utiliza el, el pegatermex amarillo. Entonces, vamos a darle tiempo a nuestro silicón para que enfríe perfectamente y no se nos vaya a mover nuestras, nuestras flores. Daniela Castillo es la que salga. Ah. Hola, Daniela. Hola, hola, Daniela. Creo que te va a tocar leer los mensajes a ti hoy. Sí. Sí. ¿Sabes? Miren, aquí yo ya fijé mis dos botones porque son los que tienen que sobresalir. Antes de que yo colocara mis botones, coloqué naturaleza en color plata y naturaleza en color blanco. Este tipo, este modelo. Para que quede por la parte de abajo de nuestros botones. Ahora, vamos a empezar a colocar. ¿Se acuerdan que hicimos, que les comentaba, que una flor de magnolia? Ay, más para arriba porque la cámara no me da. Sí. Una flor de magnolia iba en cuatro pétalos y las, y dos en ocho pétalos, las que ya están totalmente abiertas. ¿Sí? Ahora, nuestra primer magnolia de cuatro, más bien, nuestra única magnolia de cuatro pétalos. Vamos a empezar. Aquí tengo lo que se llama follaje de dólar. Es este follaje, en verdad, que nos saca de apuros en todos, en todos, todos, todos nuestros arreglos. Entonces, coloco silicón y voy a ir colocando mi follaje para ir dándole volumen. Y ya de acuerdo a eso, voy a ir colocando mis flores estratégicamente y llene todo el costado que estamos, este, trabajando. Aquí voy a tardarme un poquito porque el silicón tiene que secar perfectamente, si no, no queda fija nuestro, nuestro follaje. Y ya, en verdad, que los proyectos navideños, ¿se acuerdan que yo les había comentado que los proyectos navideños son más, en primera, más laboriosos? En segunda, son un poquito más costosos. ¿Por qué? Porque lleva bastantes, bastantes materiales. Mucha técnica también. Muchas técnicas que lleva. Y mucha pintura. Si en verdad pueden aprovechar la promoción de la pintura, es fantástico. Porque en todo lo que son los proyectos vamos a utilizar mucha, mucha pintura. Y creo que hoy andamos dadivosos en promociones. Ah, miren. Algo así escuché. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Sí. Ahora, otro de nuestros follajes, siempre tengan cuidado, quitar todas las hebras de silicón. Otro de nuestros follajes, vamos, le coloqué un pedacito de foamy rojo para que se confunda. Y este, voy a colocar. Maida, los tres reyes. Oh, felicitados. Muchas gracias, Maida. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. En verdad que nos ayudan mucho, mucho las estrellas. Aquí, aquí, aquí. Aquí va colocado. Poco a poco, vamos llenando todos nuestros huecos. Este follaje, este que acabo de colocar, es un follaje que nada más hay en Navidad. O sea, para lo, bueno, para lo, son proyectos navideños. Entonces, este, es lo que normalmente colocamos en esta, en todos estos proyectos. Que la naturaleza muerta, en color blanco, ay, se ve muy, muy bonita. Porque es una naturaleza muerta, que es muy, este, se ve elegante. No sé ustedes, pero a mí me gustó mucho. Ahora, voy a colocar mi magnolia de cuatro pétalos en esta parte. Si ustedes se fijan, ya empieza a llenarse poco a poco. Llegó yo, bravo. Hola. Hola. También Pata Gutiérrez. Hola, Pata. Y les iba a preguntar, fíjate. Oigan, no ha llegado yo, eh. Marcela Servín y María de Lourdes acaban de llegar. Saludan. Hola, hola. Saludan a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicas. Buenas noches, buenas noches a todos, chicas, chicos. Ahora no, también nos falta Uruapan. Nos falta Ricardo, nos falta Chabalín, nos falta José Luis. Sí, Dora, no, no están. ¿Qué les pasa? Me falta el otro señor, se me olvidó su nombre. Sí, miren. Si se fijan, ya poco a poco está llenándose los espacios. Vamos a ir despacito para que ustedes vayan, vayan viendo. Y disculpen la temblorina de la cámara, ¿no? Sí. Sí. Este. Es que si no, no agarraba ángulo. Ah, ok, ok, ok. Ahora voy a colocar mi magnolia de ocho pétalos en esta parte. Ajá. Va en escalera. Voy a cortar aquí. También váyanse haciendo de sus pinzas de corte. Hay pinzas de corte, hay pinzas para lo que es, este, el doblez, algunos adornitos que ahorita les vamos a colocar. Ajá. Que son unos alambres muy, muy bonitos. Muy bonitos. Miren. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Ahí para atrás. Ahí para acá. Sí, como le metí un poco de zoom. Ok, miren. Ahí está. Ahí están estos adornitos. Están muy bonitos. Hay pinzas para hacer este tipo de adornitos, pero eso bueno, vamos a irlo metiendo al final. Vamos a ir. Si se ve bien, esto, ustedes no tienen alguna duda. No, no lees los comentarios. Por eso les pregunto si no tienen ninguna duda. Pero él ya contestó. Bueno, es que todas se entendieron. Sí. A ver, chicas. Bien, piden, nos manda ojitos con corazón. Ah, miren. Si quieren hacer las magnolias. Ah, sí. Son muy, muy bonitas. Miren, aquí yo la coloqué en lo que es una, en la esfera. Ayer siempre les he comentado, no nada más se enfoquen a lo que son Navidad, Nochebuenas, ¿no? Pueden hacer magnolias, pueden hacer azucenas, pueden hacer rosas. Y, este, nada más es la combinación de colores navideños, que es lo que le va a ser la, la, pues la fecha prácticamente, ¿no? Ajá. Entonces. Los colores ya llegó por aquí, bueno, no sé si ya tenía rato, pero apenas vi la foto de Rosa María. Hola, Rosa María. Ahora sí, ni, ni ruido, ni ruido hizo, ¿eh? Cuando llegó. Ahora no nos ha saludado, yo creo por eso de que no la, no habíamos visto, ¿verdad? Sí, este, voy dándole su tiempo al silicón, porque si no, se nos pueden despegar nuestras piezas. Y el follaje que estamos utilizando, el follaje, este que les acabo de, no, el de pastito, ese follaje es un poco grueso, entonces siempre hay que ponerle mucho más silicón. Y por eso, aunque como le estamos poniendo mucho silicón, voy viendo la forma de que no se note, que no se vea. Todo eso tienen que ustedes ver en todos sus arreglos florales o muñecos o todas las creaciones que ustedes vayan haciendo, siempre tienen que ver que no se vean ese tipo de detalles, el silicón, el pegamento, todo, todo, todo eso. Vamos a ir rellenando poco a poco. Es lo mejor que nos ponen ninguna duda aquí, bien concentrada, bien en la rueda de espera. Y Rosa María dice, perdón por llegar tarde, aquí estoy. Ah, qué bueno, les dije, ¿dónde está Rosa María? ¿Dónde está Rosa María? Y entonces, miren, este follaje me gustó, este follaje, este, ¿cómo se llama? Naturaleza Muerta Blanca está preciosa, miren. Está muy, muy bonita. Y hace también que sus, sus arreglos resalten mucho, es muy, muy bonito. Y ahorita lo estoy ocupando también en los sombreros, porque se ven muy bonitos, se ven muy elegantes. Exactamente, esa es la palabra, ¿verdad? Muy elegante. Muy elegante, este, este follaje. Ah, voy a poner mi moño. Ok, aquí ya tengo mi moño, para empezar a ver dónde lo voy a colocar. ¿Sí? Vamos a ir, ponemos suficiente, suficiente silicón. Ok, entonces, presiono para que no, el silicón, cuando le, cuando pone suficiente silicón, el silicón se hace piedra. Entonces, tienen que ustedes, cuando van a poner en algo plano, presionar para que se haga plano y no se los bote hacia la parte de enfrente. Entonces, ya están, este, las que compraron su esfera, para que, su proyecto de esfera, para lo que es la, el, la clase en vivo, totalmente en vivo, y en directo. Entonces. Se ve muy, muy bonito, se ve bonito en la cámara, pero si ustedes, cuando, ya físicamente, no, o sea, se ve súper, súper, súper bonito. No sé, a ustedes están muy calladitas, no sé si, si les está gustando, no les está gustando, baja un poquito más la... Bueno, el Lourdes dice, ¿cuándo sería la clase en vivo? No entendió cómo está funcionando. Prín Pili, amo esas flores que le quedaron increíbles, y manda corazón. Ah, muchas gracias, qué bueno, qué bueno. Sí, porque... Sí, quedan muy, muy bonitas, muy bonitas. La clase en vivo de lo que, bueno, básicamente la textura y todo lo demás, es, a las que nos hicieron favor de comprar su proyecto, se les va a mandar el enlace para que se unan a uno de los grupos en donde se va a hacer. Son grupos como de cinco o seis personas, y porque la atención es muy, muy directa, muy personalizada. Y también les damos otros secretitos, aparte de lo que este... Es el proyecto. Es el proyecto. Exactamente, son cositas que, miren, en ocasiones dice uno, las da uno porque ya la saben, pero es lo que normalmente hacemos en las... en los cursos presenciales. Ahora, pues, lo estamos haciendo en las aulas cerradas, para las personas que nos hacen favor de comprar nuestros productos. Porque nuestros productos tienen la calidad, y por eso... ahora sí que vuelvo a lo mismo, ¿no? Que tienen... o sea, tenemos la confianza de que son productos que van a quedarles un terminado diferente. Todos esos detalles cuentan, cuentan, cuentan mucho. Pero en Pili dice, yo estoy como perica, no me leo. Lo que pasa es que como yo estoy agarrando con las dos manos la cámara, no puedo ver la parte de los comentarios. Ah, ok. A ver, señor Ramón, ayúdenos a lo de los comentarios, por favor. Yo, 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 o sea, los leos que le estaba respondiendo también a Pili por acá. Ah, ok, ok, ok. Pero sí, sí la leemos, no, no está como perica, no está apoyando. Ah, qué bueno, muchas gracias. Nos manda corazones. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Sí, muchas gracias. Ok, maestro, es que no pude comprar el proyecto, pero a lo mejor lo hago mañana, dice María Lourdes. Ah, ok, sí, sí. Le va a tocar con promoción. Esa es la que le cambia el apellido siempre, ¿no? Sí, es. Ahí ella, Guadalupe. Sí. Ok. Rosa María es muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Gabriela Rodríguez Jarritz, hermoso trabajo. Muchas gracias. No la había escuchado, es la primera vez. Sí. Respóndeme, señor Ramón. Sí, sí, señora María Lourdes. Se lo mandamos y le vamos a dar promoción de las nuevas que vamos a estrenar hoy. Hoy hay unas nuevas promociones. Están buenas. Están muy buenas. Yo diría que las aprovecharán porque está muy buena la promoción. Aquí, disculpen, pero voy a meter aquí mi mano. Bueno, no van a alcanzar, pero estoy colocando lo que es el adorno rojo, pero como lo tengo que oprimir para que no se me vaya a caer, queda sobresalido de lo que es la esfera. Sí, al final se la damos, dice el Pimpili, que qué promos hay. Sí, al final se la damos. Sí, no se vayan, chicas, no se vayan. Al final con la presentación del otro proyecto. Y el otro proyecto también me gustó mucho. ¿A ustedes no les gustó mucho? Sí. Nos gustó harto. También a mi mamá, quiere uno. Sí. Muy bonito, la verdad que está muy bonito. Pero no se han compartido 28 mil. ¿Cómo creen, chicas? Por favor, compartan, compartan. Yo creo que no les gustó. Bueno, Mayra sí, porque manda estrellas. Ah, sí. María de Lourdes dice que si no se encajan los adornos, maestra. No, no le puse oasis. Va todo sobre lo que es la madera. Por eso es que es importante que le pongan suficiente silicón para que no se les vayan a caer. Creo que ya acabamos con todos. Ya acabamos con todos. Y así, miren. Ahora, yo en lo particular le pondría extra spray y azúcar artificial. Aquí lo tenemos. Si lo tenemos, ¿se lo podemos poner? Sí. A lo mejor que es que todos los proyectos le hayan gustado. Y Mayra nos manda aplausos. Y Carolina que ya compartió. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere promoción? Sí, sí quieren promoción, ¿verdad? Entre más compartan, mejores promociones van a haber. Aquí voy a quitar este para... Si quieres, pásamelo. Vanesa Torres. Hola. Hola, Vanesa. Voy a recargar un poco para poder poner azúcar. Ajá. Entonces voy a moverla un poquito. Porque aquí sí lo tengo que hacer acostado. Bueno, no muevo la base, o muevo la suera. Es más fácil. Permíteme tantito, permíteme tantito. Déjame abrir. Azúcar. Vamos a utilizar spray. Spray de cabello. Ajá. Aquí, todos los hilos, se los tienen que quitar antes de que coloquen el spray. Porque si no, les van a quedar, se van a ver mucho más todavía. El spray lo que va a hacer es que les va a ayudar en dos formas. A pegar azúcar y también a fijar perfectamente lo que es la pintura. Está quedando hermosa el sillo, bravo. Muchas gracias. La maestra Torres ya nos compartió. Gracias. Gracias. Y lo que nada más se va a ver es escarchar. No sé si se alcanza a ver. Sí. Aquí presencialmente se ve, ¿verdad? Pero. No, sí, sí se nota. ¿Sí se nota? Sí. Y así nos va a quedar. Bueno, Lenny, se dice que se ve hermosa. Se ve muy bonita. Y ya después, pues, la vamos a, pues, vamos a hacer, yo creo que un paquete de rifa, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí les gustó? A mí sí. A mí sí. Sí, sí les gustó. Si se fijan, no está muy complicada, las flores no son complicadas y resalta mucho lo que es la esfera. Y es un proyecto que no lo van a ver normalmente en ningún otro lado. Entonces, siempre recuerden que se tienen que destacar por todo lo que ustedes van realizando y que es distinto. Dice Diana, porque ese fue el en vivo más corto de todos, pero quedó hermoso. No, pero todavía no terminamos, no se vayan a ir, ¿eh, chicas? Porque les voy a presentar lo que es el proyecto de la próxima semana, que también yo creo que les va a fascinar. A mí me gustó mucho, mucho. Claro que sí, te las mandamos. Los proyectos están a la venta también, ¿eh? Si quieres nos acercamos. Qué bonita quedó, mis. Guadalupe Urbalejo. Hola, buenas tardes. Hermosa. Esta BCM, voy llegando. No soy la única que le cambió el apellido. Guadalupe Corazón. ¿Ve tú sabés la estructura de la esfera, ustedes la venden? Sí. 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 Es, este, la estructura de la esfera, este, ya viene así el diseño para que ustedes la adquieran. En el proyecto, por ejemplo, va todo, todo, todo para que ustedes vayan. Conforme yo voy sacando las piezas, así como lo he estado haciendo en todos los proyectos, así viene su proyecto. Entonces, yo les digo, ¿saben qué? Van a pintar de esta forma, van a sacar el gesso, van a sacar el, 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 lo que es Feliz Navidad, o sea, el letrero, van a, vamos a sacar su pasta relieve, vamos a hacer, o sea, paso a paso las voy llevando, y entonces, así, miren. Pasamos de esto. Rosario Mendoza también la quiere. De esto, pasamos de esto a esto. Ajá. Si quiere ya nos sentamos para dar las promociones, para dar el próximo proyecto. Para que vean el próximo proyecto que ya se me quema por enseñárselos. Miren, a ver, no, 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 no. Pues, miren, de esto, pasamos a esto. ¿Sí se alcanza, se alcanza a ver? Sí. Bueno, anímense, chicas, anímense, porque no nada más en el en vivo de la aula cerrada, no nada más se va, les voy a enseñar a hacer lo que es todas las texturas y todos los relieves, sino a algunos otros secretitos. María, no les pregunto que si viene la base del proyecto. ¿La madera, esta? Sí. Sí, va todo. Sí. Ah, ya ven. ¿Nos movemos más, Chant? Sí, ok, nos movemos. Se pasa para acá, ¿sí? Voy. No. Aparecemos y desaparecemos. ¿Aparezco? Bueno, vamos a apareciendo, vamos a apareciendo. Nadie aparecí yo. Ya salí yo. Ya salí, buenas noches. Ya ven, ya ven que aquí está la maestra Monta. A ver, déjenme, nos ponemos. En pose. En pose, le echamos producción. Y quieren ver el proyecto, ¿no está muy alto? Ok. Bueno, ¿quieren ver el proyecto de la próxima semana? A ver, chicas. ¿Sí lo quieren ver, no lo quieren ver o qué? Con 36 compartidas parece que no. ¿Cómo crees? Ya vio el señor Ramón. Hola, buenas tardes. Hoy no me peiné. Este, Guadalupe, igual lejos, dice, como que me gustan más los en vivos de dos horas. Maika dice que sí. Muy guapo, mis. Gracias. Muy guapo, mis. Yo, tú. Sí, sí, Rosario de Mendoza, que sí lo quieren ver. ¿Sí lo quieren ver? A ver, se los presento. A ver. Espero les guste. A mí me gustó muchísimo. Es una caja para galletas. Ajá. ¿Así se mueve? Ahí está. Sí, entonces, miren, ¿qué tal? ¿Les gusta? No. ¿No les gusta? No. Nadie dijo. Nadie dijo. Nadie dijo, sí. No me gustó, me encanta, dice. No les gusta. Miren. A Rosario Mendoza manda corazoncitos. Ah, muchas gracias. Está hermosa. Ya ven que les habíamos comentado, vamos a realizar diferentes proyectos para lo que es Navidad. Este es una caja para galletas. ¿Cómo se le denomina? Son galleteros, ¿no? Galleteros, exactamente, galleteros. Yo lo quiero, dice Rosario Mendoza. Buenas noches desde Bogotá, Colombia. Nos saluda Judy. Hola, Judy. Saludos a Colombia. Bienvenida, bienvenida. Sí, hermoso, dice María del Lourdes. Guau, qué belleza, dice Prenpili. Sí, mire, está muy, muy bonito. Muy bonito. María del Lourdes, la rey que te encantó para sus nietos. Sí, está muy, muy bonito. Divino. Mire, aquí son diferentes productos que estamos metiendo también. Este tipo de detalles hace también. Póngale la mano. Que, a ver, aquí, este tipo de detalles hace que también los muñequitos se vean diferentes, tengan otro tipo de calidad, otro tipo de determinados. Disculpen el dedo. Sí. Se metió una toma. No sé si se alcance a ver. Sí. Está precioso. Bueno, ese tipo de detallitos me fascinan, me fascinan. Ajá. Entonces, este, es una técnica de cuarta dimensión. Ajá. Entonces, espero que les guste, espero que lo adquieran, porque vamos a ir paso a paso realizándolo. Aquí utilizamos esténciles, diferentes modelos de esténciles, pintura. Ya ven que siempre he estado comentando, los proyectos, entre más pintura tenga, resaltan todavía más. Entonces, preguntar. Ay, chocamos. ¿Qué es el panquecito de madera? No, no, es un secretote. Es un secretote, maestra. ¿No les vas a decir cuál? Oh, no. Pero. Hasta que o lo ven o adquieran su proyecto, no el otro. Adquieran sus proyectos para que la maestra Monse les diga qué es. Sí, que no. Sí, entonces, miren, aquí lleva técnica de pintura, técnica de termoformado, lo que son los, los, este, los ojitos, tiene otra forma de, de, este, de pintado, de la carita. Me dicen, ay, Monse, con la pena, ¿eh? Por eso, el proyecto Mayra, por favor. Sí, miren, está precioso. También por dentro la caja tiene. Secretos. Secretitos. Entonces, tiene muchas técnicas, muchas, muchas. Tanto la técnica en la, la caja, que es de madera, tanto el muñeco, hasta el moño. Hasta el moño tiene un secreto en especial para que se vean de esa forma. Carolina dice, no, mis, porque hay piratas en el ambiente. Ah. Exacto, exacto. Sí, entonces, este, perdón. Agüita. Entonces, ustedes, si ustedes ven, se ve precioso. También los materiales, se ven, pues, se ven diferentes. La calidad de los materiales, hasta lo que es el encaje. El encaje, le metimos un encaje muy, muy, muy bonito. Un encaje español muy, muy bonito. Y eso que cambia el color en la cámara. Sí, porque sí se ve, el tono se ve muy diferente. Sí. Es muy, muy, bueno, yo no lo alcanzo a ver, ¿verdad? Pero. Sí, cambia, se ve como más. Sí, es. Más rojo. Exacto. Ah, ok. Sí. Ya se tiene galletas, dice María de Lourdes. ¿Mandé? Dice, ya, ya ves que decís que tiene esa caja adentro, que cree que tiene galletas. Eh, no. No. Es otra. Ahora sí que es una caja de, ¿cómo se llama? ¿Cómo me dijiste? Galletero. Bueno, un galletero, pero tiene técnica también por la parte de adentro. Entonces, este, tiene, utilizamos lo que es Fomirán. Sí. El Fomirán también es importante para lo que son los muñecos, el vestuario de los muñecos, porque como es tan delgado, puede tener mejor movimiento. El Fomi, el Fomi, pues sí, este, lo pueden hacer del Fomi normal, pero el movimiento es distinto y el pintado es diferente. Entonces, por eso es de que yo aquí le estoy colocando Fomirán, porque tiene mucho, mucho movimiento lo que es el vestidito. No, no queda, no queda duro, queda muy suave. Entonces, todo ese tipo de cositas. Se hace más zampón. Exactamente. Es que se zampone o no, se hace más zampón. Se hace más zampón, exactamente. Entonces, aquí utilicé diferentes esténciles, como les habíamos comentado, que es el esténcil de Jojo, el esténcil de hojas de otoño, lo que es esténcil de líneas, esténcil de Navidad 2021, este sí me lo aprendí, y el de motivos navideños. Símbolos navideños. Ah, símbolos navideños. Sí. Entonces, porque, ah, no sé si ustedes vean que también trae también su esfera. O sea, son muchos, muchos detalles que trae el, este, ¿cómo se llama? La galleta de jengibre. Entonces, este, y aquí utilicé también lo que son este tipo de pinceles. ¿Se alcanza a ver? No. Pero se los mandamos en la información. Ok, bueno. Estos dos pinceles son muy importantes también para la realización de este proyecto. Utilizamos diferentes líneas de pintura también. Nos pregunta Mayra que si los encajes que utilizamos los vendemos también. Sí, sí. Y se ven, y se ven, se ven muy bonitos. Les soy franca, no son económicos, pero son muy, muy bonitos. Muy bonitos. Entonces, ahora sí que a esos los utilizamos como gotitas. ¿Por qué? Por el, este, porque... Porque, pues, ya se imagina. Ustedes ya imaginarán, ¿verdad? Sí. Pero se ven muy bonitos, se ven muy elegantes. A mí me gustaron, me gustaron mucho. Increíblemente, la calidad de, ustedes pueden decir, todos los encajes son iguales. Pero, pues, de acuerdo a la calidad del encaje, el muñeco va a resaltar o el, o que usted, donde ustedes lo vayan a colocar. Entonces, también ese tipo de cositas son importantísimas. Ajá. Aquí también lleva pasta, o sea, lleva muchas, 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 muchas técnicas el muñequito. Entonces, ¿para qué? La muñequita. La muñequita, perdón, la galletita de jengibre. Entonces, este, para que ustedes vayan viendo, también aquí utilizamos azúcar artificial. Mucha azúcar artificial es también lo que... Porcelanizador. Lo que utilizamos, lo que es porcelanizador. Ya más adelante les vamos a dar la lista de materiales, este, que fuimos utilizando, lo que es nieve artificial. Una cosa es pasta relieve y otra cosa es nieve artificial. Son dos productos muy distintos. Ajá. Entonces, no se vayan a confundir, porque en ocasiones le dicen que ya tiene nieve artificial, pero, este, la confunden. No es geso, porque tampoco es geso. El geso que les quedaría plano. La nieve artificial, ahora sí, queda infladita. Entonces, ahí vamos a utilizar lo que es nieve artificial, porque, pues, ya estamos trabajando lo que es navidad. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Les quiero hacer mucho hincapié sobre este pincel. ¿Se alcanza a ver? Ajá. Es muy, muy importante el pincel. Ajá. Para, les voy a, a las personas que adquieran su proyecto, este, o los materiales, les voy a, este, enviar el pintado de la cara. El, el, aula de la, el pintado de la cara. Y es muy importante ese pincel para el terminado, de la carita. Entonces, al igual que el de las, el pincel de las pestañas, este pincel también es importante. Y, pues, las pinturas. Porque, si el muñeco, el, la galleta de jengibre no tuviera pintura, no se, no se ve de ese, con esos terminados. Entonces, ya, ya les enseñé los esténciles, lo que son los pinceles. Este, este, el proyecto, este, ah, los moldes. Es que, los moldes que vamos a, se utilizan en este proyecto, es molde de cara vicky. Si alcanza a ver, pónganle la mano. Ahí. No. No, no se alcanza a ver. Aquí, 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 aquí. ¿Así? No, es porque le rebote, no le rebote. No, no le rebote la luz. Aquí. Molde cara vicky, el grande. Sí. Y, los brazos grandes también, son los que vamos a utilizar. ¿De caricatura? Sí. Acuérdense que estamos haciendo ya navidad. Entonces, es otro tipo de bracitos, otro tipo de moldes. Entonces, es lo que vamos, lo que estamos utilizando. Ah, y también vamos a utilizar lluvia de estrellas. Ajá. Hasta ahorita que vi las, las, lo que tiene en la carita. La mañana y que mandalo en la infancia. Ajá. Entonces, lo que es lluvia de estrellas, los esténciles, pinturas, vuelvo a repetir, pinturas, importantísimas las pinturas. Este, el pegamento de pegar lienzo, también lo vamos a utilizar. Pega servilleta. No, no, sí. No, pega lienzo. Pega lienzo. Pega lienzo, sí. Pega lienzo, sí, me quedé con. Ajá. Disculpen. Sí, para variar, ¿verdad? Sí, entonces, pega, este, pega lienzo. Pega lienzo. Vamos a, también a, a necesitar, entonces, para que ustedes vayan viendo los productos que ya tienen, y vayan, este, adquiriendo tanto su proyecto como los, los, las pinturas y los, y las materiales que les vayan, les vayan haciendo falta. Y que aprovechen las promociones. Aprovechen la promoción. A ver, ya, chicos, la promoción, van a, van a dar las promociones. Sí. Recuerda, ahora sí que va, y hacemos un en vivo largo y un en vivo corto, ¿verdad? Sí, uno de dos horas y uno de una, porque hay muchas promociones. Hay muchas promociones, por favor, pongan atención. Anoten, por favor, anoten. Pues vas. ¿Yo? Sí. Sí, me quedé esperando. Ok, empezamos. Los ojitos tienen promoción, vamos a continuar. Ustedes, este, compran cuatro, les mandamos cinco, solo para los modelos candy, óvalo, corazón chico, preciosos momentos y animado. El muñequito de jengibre, tiene los, usa los ojitos óvalo. Los stencil, igual, continúan con el 20% a partir de tres piezas. La pintura acrílica, ándale, ah, los stenciles, dice, a ver, los stenciles, 20% de descuento a partir de tres piezas. Aquí son cinco. Sí, funcionó para este proyecto. La pintura acrílica y las pinturas de las líneas destellos, iridiscentes y metálicas, en la presentación de 120 mililitros, compran 10 y les regalamos dos. Recuerden que dijo la mesa que lleva mucha pintura. Y en las presentaciones de 30 mililitros, la acrílica, o 20 mililitros, las otras, compran 10 y les regalamos una. Para que gana Isomix. Recuerden, destellos iridiscentes y metálicas las pueden combinar, la acrílica natural basola y la acrílica fosforescente y neutro se pueden combinar. A los stenciles, me pasó a decirle, recuerden, dijo la mesa, jo, 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 navidad, símbolos navideños, hojas de otoño y rayas son los que se usan en este proyecto. La pasta relieve para la esfera. El, 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 la presentación, bueno, que normalmente manejamos es la de 200 gramos, les vamos a dar 10% de descuento. Si compran la presentación grande, que es de 450 gramos, va a ser un 20% de descuento. Y los pinceles de pestañas, este, el paquete viene con tres, les vamos a regalar dos puntas más, son intercambiables. Son de mango metálico para que les duren mucho. ¿Qué insinuas que los niños se abren? No, 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 pero estamos, este, innovando de... No, es que en verdad los metálicos, los puedes lavar con confianza. Ah, sí, no, que los otros se abren. Sí, se desmontan, los lavan bonito y ya luego los vuelven a armar. Los pinceles que les enseñó la maestra, el pincel para poncear y el perfilador que es el rosita, bueno, que cambia los colores, pero el rosa que les enseñó. Comprando el paquete con los dos, les vamos a hacer un precio especial, que todavía no me dijeron de a como, pero lleva un precio especial. O sea, un buen descuento ahí. Y para el azúcar artificial, que para este proyecto de la caja de jengibre van a ocupar mucho, ustedes compran, pagan una y media y les mandamos dos. El bote es de 100 gramos, entonces ustedes pagan uno y medio y van a recibir dos botes. Y nada más. Pues también son algo más. No le estaba mal el rumor, que por ahí escuché que eran un chorro de promoción. Si le falten de comprar su pirógrafo, por favor adquiéranlo porque van a cambiar los precios. También van a cambiar los precios de la pintura, del pomirán y de los pegamentos. Entonces, pues si tienen la oportunidad de adquirir ahorita tanto pintura, bueno, todas las promociones, aprovechalas porque van a cambiar los precios. Van a subir nuevamente, entonces. A Marcelo y a Rosario hay que mandarle el precio del proyecto. Sí, los precios de, por favor, los precios de la caja los mandamos a partir de mañana. Sí, a partir de mañana ya les van a poner también lo que es la lista de materiales. Los materiales que ya tengan, ya no los repitan, ya nada más adquieran. Lo que sí les recomiendo también mucho, para Navidad ocupamos mucha, mucha pintura en color rojo. Sí. Entonces, lo que es rojo y lo que es oro iridiscente se ocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero me dice que con tantos proyectos no va a dormir. Sí, entonces, este, se ocupa mucho esos dos. Si ustedes pueden adquirir las promociones en rojo, este, pues la verdad, que se los recomiendo, les recomiendo mucho. Y también el azúcar. Para todos. Y el, ¿verdad? Azúcar. El azúcar, azúcar indispensable para todos los proyectos de Navidad. Todos, todos los proyectos de Navidad llevan mucha, mucha azúcar. Aquí lleva bastante azúcar y lluvia de estrellas. De estrellas. Entonces, creo que también estaban trabajando en una promoción de las próximas pinturas. De las, 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 sí, es que la verdad, vamos a ocupar mucho, mucho lo que es pintura. Yo, si yo les mostrara un muñeco sin pintura y un muñeco con pintura, la diferencia es enorme, enorme, enorme. Al igual, las flores, ustedes realicenla sin pintura y con pintura, ustedes hagan la, ese, ese, esa comparación ya en casa y van a ver la diferencia enorme de cómo, cuando está con pintura o sin pintura. También, ojalá, ay, díganle al señor Ramón que si les puede hacer una promoción de pintura fantasía porque también la vamos a ocupar para el siguiente proyecto. Entonces, también la pintura fantasía es, va a ser también indispensable porque vamos a hacer unas combinaciones para lo que es el siguiente proyecto. Entonces, también la pintura fantasía es indispensable. También la pintura fantasía, que comprendí, les regalamos una, pero solo en el tamaño de 100 mililitros. Los tamaños pequeños no se puede, solo en el grande. Ok, sí, sí. Son de fantasía, son 15 colores, pero ocupan los que, los que son más ocupados son los que está comentando la maestra. Sí, porque los vamos a ocupar para, después de ese proyecto, lo vamos, vamos a ocupar pintura, pintura fantasía. Y, pues, este pincel también lo ocupo mucho, tanto para muñecos como para las flores. Es el mismo que utilicé para, este, la pintura de la magnolia. Ajá. Entonces, para que ustedes vayan viendo también todo lo que son sus pinceles. Yo les recomiendo que vayan adquiriendo, no nada más un solo pincel, aunque sea así delgadito, vayan comprando varios, porque van, en ocasiones se llegan a manchar lo que son los, los pinceles. Y van poniendo casi uno, bueno, yo tengo casi uno de cada, para cada color. Y, este, y no, también no se manchen lo, lo que son los, los trabajos. Y, les duran más, ¿por qué? Porque no están utilizando un solo pincel, sino están utilizando varios pinceles. Pero, en Pili pregunta que si de la fantasía hay en chiquito. Sí, sí hay, pero no entran en promoción. La única que entra en promoción es la grande. Sí, es el, el, sí, hay la presentación, presentación es en gotero. En gotero también, pero no, esa no entra en promoción. Es, es gotero de 20 mililitros, tenemos en 60 mililitros con aplicador. Bueno, con dispensador, perdón, y la de 100 mililitros, pero en promoción solamente la de 100. La de 100 mililitros. Y para que vayan ustedes, porque se hacen combinaciones y sacamos otros colores. Ya ven que para lo que es la calabaza hice la combinación con pintura fantasía en color morado. Y lo combiné con blanco para que hiciera el color lila que llevan las, 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 las amoritas que van adornando. Entonces, para que vayan. Igual aquí en la esfera hizo la combinación. Hice, la combinación en la esfera la hice con pintura fantasía en verde olivo y oro claro. Claro, si ustedes le ponen verde olivo, oro claro y amarillo en pintura fantasía, les da otro tono. Entonces, son muchas combinaciones que ustedes pueden realizar. Si ustedes tienen sus pinturas, pues ya. Y yo les recomiendo también las que tienen, las, si van a, van a, a, este, ¿cómo se llama? A la promoción. ¿A qué? Este, adquirir la promoción de la de 100 mililitros. Aprovechar la promoción de la de 100 mililitros. Este, se compren goteritos, goteritos y no, para que vayan haciendo las combinaciones. Entonces, así pueden medir cuántas gotas le van poniendo y les quede el color. Y les vayan a quedar, si se les acaba ese ton, ese, esa, esa preparación. Cuando vuelvan a preparar, les vuelva a quedar exactamente igual. Y bueno, ya, ya les estoy dando la clase, pero. Sí, muy mal. Yo por acá atrás no, no, no. Pero, Ana Hernández, hay que mandarle el proyecto de la, el precio del proyecto de la esfera. Ok, sí, para que. Sí, es, este, las personas que ya hemos tenido alguna clase, este, encerrada, saben que no nada más les doy sobre lo que está, estamos, estamos trabajando, sino les doy otro tipo de, de secretitos para que vayan, ya sea de muñecos o de flores o de pinturas. Ustedes vayan haciendo, bueno, vayan viendo el que, el por qué se ven de cierta forma a, este, las muestras, ajá. Porque todas las muestras tienen secretos, ajá. Entonces, para que se animen a la compra tanto de los, de los proyectos, ya sea de la esfera o de nuestra, este, este, cajita, cajita de, este, bueno, no sé. Galletero. Galletero, galletero. Ay, yo ahora sí ando medio distraída, pero, pero bueno, lo bueno es de que me entienden ustedes. Entonces, van a decir, sí, como, sí, habla como, como entrecortado, no, no, pero se entiende. Sí, sí me entiende, ¿verdad? Sí. Y miren, les vuelvo a repetir, el Fomirán, el Fomirán que yo, esto, lo utilizo tanto para muñecos como para flores y ustedes ven, la diferencia es enorme. Este es nuestro Fomi, delgado para flores y el Fomirán es el rojo, ajá. Entonces, van a ver, la diferencia es enorme. Si alcanza a ver, ponlos juntos para que, para que vean. Que, ya una vez que uno conoce el Fomirán, ya es como que un poco difícil que, que haga uno, utilice el Fomi, ya el Fomirán lo utilizo para flores, muñecos, este, en los vestuarios. El Fomirán para los vestuarios, porque da mucho más movimiento, se ve más real y hace que también resalte también más los, los colores. Y, pues, bueno, ojalá, adquieran Fomirán porque el próximo envío de, bueno, el próximo paquete de Fomirán ya va a tener otro costo. Entonces, aprovechen antes de que, de que suba el costo del, del Fomirán. Si van a hacer también lo que es en, todo lo que es navideño, el color rojo, indispensable. Indispensable, indispensable, color rojo y color carne o color crudo. Ajá. Entonces, para que ustedes vayan, vayan viendo. Y, pues, a lo mejor, entre lo navideño, se nos chispotea algo para, para Días de Muertos. Porque, por ahí, me gustó un proyecto y, ojalá, a ver, se, se pueda, lo, lo podamos realizar y está muy rápido. Por eso les digo, adquiera su pirógrafo porque ese proyecto lleva pirógrafo. ¿Sí? Y, bueno, creo que terminamos. Ahora sí, terminamos muy rápido. Sí, terminamos, no, pero está bien. Pero está bien, ¿no? Porque el próximo va a ser largo. Porque el próximo es muy largo. Yo creo que lo vamos a dividir en varias, este, en varias semanas porque sí es, es bastante largo. Y adquieran sus proyectos porque si ustedes no adquieren sus proyectos, vamos a desaparecer. Los envivos. Adquieran, bueno, sí, los envivos. Ahora sí que, este, les estamos dando lo que es la facilidad para que puedan aprender técnicas diversas, no nada más de fumi, de, tanto de madera como de pasta, como, o sea, yo les hago la combinación de varias técnicas en un solo proyecto. Entonces, este, pues que sea un poco recíproco, ¿no? Para que tanto de los dos lados, este, nos podamos estar apoyando. Ustedes me apoyan con, nos apoyan con todo lo que es el adquirir sus materiales, sus proyectos y que sean productos de calidad para que tengan un buen terminado. Nos pregunta Guadalupe que si se puede pedir puro fumirán en rojo y carne. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Ahorita sí se puede. Ahorita sí se puede y aprovechan porque es el, esta semana creo que es el precio ya, porque ya van a hacer una modificación del precio de fumirán. Sí, porque el, 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 el nuevo embarque de fumirán llega el viernes. Entonces, todo lo que piden esta semana hasta antes del viernes será el que tenemos en el almacén. Ya cuando llegue el nuevo aquí a la bodega, que está ya aquí en la aduana, pero cuando ya lo recibamos aquí, ya entonces el precio va a subir. Ya, sí, ese es otro precio. Ustedes saben que es, es muy volátil este, 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 el costo, el costo de este producto y pues, la verdad, adquiéralo antes de que, que suba su, su costo. Su precio. Ajá, entonces. Los de Perú, qué hermoso trabajo. Ah, muchas gracias. Que quieren promociones de fumirán, pues la promoción es que lo agarren antes de que suba el precio. Antes de que suba porque sí, realmente tenemos el, el costo y recuerden el fumirán que, también, no se vayan a dejar engañar porque en otras, nos volvieron a escribir que lo adquirieron en otro lugar, en otro, en otro. en otra persona que dice que es el distribuidor de nosotros, que pues no, y que pues estaba no estiraba, que estaba quemado, que no estaba duro si el fomirán está, si ustedes hacen sus flores y les está muy duro ese no es fomirán ese es un fomi que estiraron y se ve delgado pero no es fomirán ustedes ven como trabajé la flor de la magnolia y estira perfectamente, entonces y aún en este embarque no ha llegado blanco, para que si les quieren decir que tienen fomirán blanco díganles que no exactamente, entonces cualquier cosa, aquí estamos cualquier duda, aquí estamos aquí el equipo les está contestando, les estoy contestando y este pues bueno, creo que es todo ¿verdad? Por el día de hoy con super promoción Sí, ya estaba yo ahí este, sí aprovechen las promociones aprovechen les vuelvo a recordar los precios van a cambiar entonces aprovechen este esta esta promoción que les están haciendo los ojitos para todo también para varios proyectos son importantísimos porque recuerden que hacemos uno, uno, uno uno de muñecos uno de flores entonces que no tengo que decir pero así va a ser entonces por favor adquiera sus productos adquieran productos originales por favor entonces chicos listo 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 terminamos hoy terminamos muy rápido será por eso que todavía estoy siento como que algo me falta ¿verdad? saludos les mando abrazos dice prempiri muchas gracias muchas gracias buenas noches que descansen para que te puedan este anímate con con los proyectos para que te puedan hacer el también el envío de la servilleta ajá Diana Bojol que dice gracias maestras y señor Ramón buenas noches que Dios los bendiga que tengan un lindo fin de semana que descansen buenas noches que descansen dice Maida besos buenas noches equipo dice Rosario saludos maestra dice Liliana llegó tarde pero dice el comentario que decía tarde pero llegando que bueno la cuestión es que está aquí que no nos deja morir solos y gracias mis estuvo muy bonito el sombrero también me encantó ese era el sombrero el sombrero ajá el sombrero está el aula ajá que es el aula de no es la clase en vivo la clase en vivo a ver déjenme quitar aquí lo navidad está la clase en en vivo cerrado cerrado o de paga si se alcanza a ver si si está muy muy bonito el sombrero es precioso las flores tienen técnicas diferentes no es normalmente como las hemos estado armando son distintas ajá entonces a Diana hay que mandar el precio del sombrero entonces ya para que ustedes lo vayan lo vayan lo vayan adquiriendo y ya desde en fecha de cuando lo vamos cuando vamos a hacer ya los porque también ese es un grupo de cinco personas cerrado es que yo normalmente lo hago con pocas personas para estarle poniendo atención a cada una y las dudas también y se las aclarando ¿nos lo ponemos? sí no lo ponemos póngaselo para despedirlos vamos a ponernos así ahí quedó ahí nos vemos sí hoy que me peiné me ponen que hermoso que descansen que tengan buen fin de semana equipo buenas noches descansen equipo muchas gracias 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 mis bendecidas noche Dios los bendiga muchas gracias gracias equipo despídense adiós que descansen adiós bye bye alímense chau chau